Presidentes, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas. Nuestro primer invitado es Edi Sánchez, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad del municipio de Quito, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay algunos temas muy importantes vinculados justamente al transporte, al tránsito en la ciudad de Quito. Bienvenido, concejal, gracias por estar con nosotros. Vamos con el primer tema. En días pasados se han reunido representantes del taxismo, representantes de los buses, con el ejecutivo, con el alcalde en este caso, para tratar de llegar a un consenso en lo que sería un incremento de las tarifas en el caso de los taxis y también de los buses. Pero, ¿cuál es el concepto que maneja el municipio en sí? Es decir, ¿hay que cobrarle más al usuario o hay algunas otras alternativas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. El alcalde de Quito ha iniciado realmente un trabajo en mesas de diálogo con los diferentes actores, son cuatro mesas de diálogo que están muy vinculadas al tema de las tarifas, no solamente son los costos de operación, una mesa importante, es la participación ciudadana, es la mejora del servicio, es la respuesta tecnológica a través ya de un proceso de implementación de caja común mucho más adecuada. El de ahora no funciona. El de ahora es manual, iniciamos hace un año con este gran paso de que las 3.100 unidades de transporte público convencional, tanto en el área rural como urbana, puedan comenzar ya a familiarizarse a través de la emisión de tickets, pero la idea es llegar a una respuesta tecnológica. Hay que trabajar mucho en esto porque ahí están cerca de 25% de pérdidas negras. Entonces, no solamente hablar de tarifas, sino de facilitarle el trabajo y el servicio al operador para que sus ingresos se vean mucho más mejorados, evitando justamente estas pérdidas negras que se daban por el cobro manual directo con el pasajero. ¿Y el evitar estas pérdidas negras podrían de alguna manera repercutir en el tema de las tarifas, de la fijación de tarifas al final o no? A mi criterio sí, si es que el municipio asegura que se reducen esas pérdidas negras con respuesta tecnológica, con una caja común mucho más adecuada, pues esto abona a un esquema de negociación en cuanto a ubicar la tarifa en sí. ¿No haría falta cobrar una tarifa más alta al usuario? Así es. Otra situación también, el entrar a un esquema de análisis, de ajustes y de optimización de rutas y frecuencias para que realmente sean no deficitarias unas, sino que sean adecuadamente explotadas sin propiciar competencias desleales sobre una misma vía arterial, cinco o seis operadoras que generan más pérdidas. También es parte del trabajo. La revisión de los contratos de operación, pero sobre todo una posición y esta posición como concejal, es a no toparle el bolsillo al quiteño, pero también satisfacer una demanda postergada de los operadores. Entonces, en este marco de análisis de mesas de trabajo, de diálogos, van a surgir, entiendo yo, esquemas adecuados de negociación que les permita, por un lado, realmente tener márgenes adecuados operativos positivos para los prestadores de servicio, como en justicia les corresponde, pero también preservar el bolsillo del quiteño. Ahora, deberá... ¿Podemos trasladar de manera directa este costo al bolsillo del quiteño, como antaño se hacía? Se reunían cinco o seis dirigentes con una autoridad, no había este esquema sólido que hay ahora de participación ciudadana y simplemente el impacto venía a futuro, sobre quiénes, sobre los que menos tienen. Ahora, deberá obviamente haber diálogo, deberá primar el diálogo, pero lo importante en este caso, concejal Sánchez, es determinar que no solamente se van a revisar las tarifas, es decir, hay todo, diríamos, hay varios factores que giran alrededor de las tarifas, porque se ha pensado que solamente son las tarifas de transporte, pero ¿qué pasa con el servicio al usuario? El servicio no es bueno. Así es. El año pasado se aprobó una ordenanza que establece el régimen para la prestación de servicios de transporte público convencional, con participación de asesores de los operadores de transportación pública. Es una ordenanza que nos permite manejar esquemas, inclusive de contratación, respetar el trabajo de los prestadores históricos, pero también márgenes de libertad y de maniobra para la institución para poder exigir mejoras en el servicio. ¿Deberá haber un informe técnico, es decir, un estudio técnico previo al tema de incremento eventual de tarifas? Desde luego, los operadores han presentado ya un estudio de parte de ellos, el municipio tiene que también levantar el suyo, de hecho el alcalde ha manifestado en este sentido lo que se va a hacer y realmente avanzar en este diálogo. Lo importante es que a diferencia de Guayaquil, Quito ha asumido las competencias totales y a través del alcalde ha reconocido que esta es una tarea del municipio de Quito, que se está ya encarando y se está analizando justamente y se está avanzando en el esquema global integral de solución, que es lo importante. Ahora, ese es un tema. Usted habla de este esquema global de solución en el que se incorpora lo que sería a la postre la columna vertebral del tránsito, el transporte y la movilidad en Quito, que es el metro. Pero hay quienes dicen que el metro es inviable por costos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta? El día de ayer, y no son palabras mías, el gerente de la empresa metro actual, de la actual administración, emite esta declaración. El metro es técnica y financieramente viable. El metro es técnica y financieramente viable. Eso dice mucho y corrobora lo que hemos venido sosteniendo, que fue un proyecto responsablemente desarrollado. Desde el diseño conceptual, la prefactibilidad, los estudios de soporte, la ingeniería de detalle, que ha merecido el criterio de muchos en el sentido de que es el proyecto más completo en Latinoamérica e ingeniería de detalle, el presupuesto referencial. Obviamente las voces que venían afirmando de manera irresponsable de que va a costar 3 mil millones, que va a costar mucho más, simple y sencillamente este momento quedan de lado. Porque ya hay una respuesta desde la institución. Cuando hablamos de que el metro es viable, significa que se lo va a hacer. Y se lo va a hacer no solamente porque pasa por una decisión de tal o cual autoridad, sino porque fue declarado proyecto estratégico y de prioridad para la ciudad. Y no solución para nuestra generación, sino para las generaciones futuras. Este es un proyecto que tiene un alto contenido de equidad intergeneracional. Estamos dejando las generaciones futuras una solución integral para los próximos 100 años. Porque los niños, los jóvenes, de aquí a 10 años, nos preguntarían si es que esto se desecha, que no se va a desechar. ¿Qué hicieron para heredarnos una solución integral a la movilidad como es el metro? Y esto es importante recalcarlo. Y no detenernos en elucubraciones en el sentido de que están 300 millones más, 500 millones más, que esto puede costar más. Inclusive afirmaciones de profesionales muy respetables que inclusive indican de que normalmente es una práctica del contratista incrementar los costos en el desarrollo del proyecto. Eso no es válido técnicamente. Recogemos esto, la declaración de Mauricio Ernesto, como una corroboración de lo que ha significado la defensa de este proyecto importante para la ciudad. Habrá posibilidad de seguir hablando de este y otros temas con Edi Sánchez, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad del municipio de Quito. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más.